¡Suscríbete al canal! Y esto lo encontré en variedad de puestos, no fue en el mismo puesto, pero fui y encontré un montón de cosas, así que bueno, pues fue un día de muchísima suerte. Y bueno, lo primero que encontré fue esto, que esto, de hecho, corrí con mucha suerte porque, vean, esta es de American Girl y viene siendo la, ¿cómo se dice? Como la casita del hamster. Y esta realmente, cuando yo la encontré, estaba así sola. Entonces dije yo, ¡ay, creo que va un hamster ahí adentro! O un conejo o algo, supuse que algo iba ahí adentro, ¿verdad? Porque pues es como una casita de un animalito. Y después, buscando en el mismo puesto, encontré el hamster. Y ya revisté, y sí, efectivamente, es el hamster que va con el set, así que corrí con la suerte de encontrar el hamster. Y vean, ¡qué bonito! So, es la casita del hamster con el hamster, y esta es de American Girl, original de American Girl. So, corrí con muchísima suerte de encontrar este set. Quiero que se ponga, a ver, ¡ah! No, mejor lo hago yo. Pero vean qué bonito está el hamster, está súper chiquito. Entonces, bueno, pues es ese, les digo, este es original de American Girl. Y se me hizo precioso este. Entonces, encontré ese. Y encontré este set, que este set es del juego de Trolls. Ah, y de hecho yo tengo el juego, así que por eso subí inmediatamente de qué era. Vean, vienen los Trolls, viene el naranja, el morado, el verde y el azul. Y luego viene el dado. Y vienen estas bolitas, que estas supone que son este, como joyas, como parte del juego, que podías ganar. Entonces, está bien padre. Y este, les digo, no encontré lo que era la base del juego, pero encontré esto. Y ya con eso, pues obviamente lo traje, porque pues me sirven estos así sueltos. Entonces, pero aparte no sé, este, si lo voy a poner así en mi tienda. ¿Ok? Porque yo ya tengo este set. Tengo de hecho el juego. No sé si lo voy a poner en mi tienda. A lo mejor me quedo con los Trolls, así para ponerlos en la casa de mi Barbie. No sé, en la casa de la tía Laura y por qué ser. Pero, no sé, no sé, pero se me hizo muy padre haber encontrado eso. A pesar de que no venía con el juego en sí, vienen todas las piezas. Y bueno, también encontré a Zoe, que de hecho, Zoe, cuando la encontré, venía todavía nueva en su caja. Pero, le quité la caja. No me pude esperar. Y le quité la caja, porque yo tengo ya a todos los Super Monsters. Y estaba súper emocionada de haber encontrado a Zoe, porque era la que me faltaba. Y bueno, ya por fin la tengo. Así que, pues sí, esta es Zoe de Super Monsters. ¡Super Monsters! Me encanta, me encanta, me encanta. Mi Junior siempre se ríe, porque dice, ¿cómo te gustan esos? Son para bebés, pero a mí me gusta. Me gusta mucho este programa. Entonces, bueno, encontré a Zoe, que era la que me faltaba. Y pues, me dio muchísimo gusto encontrarla. Y encontré también este, que viene siendo un pony. No, trae un cabellito aquí. Esta. Es un pony bebé. Dice ABC. Y sí, este es un pony antiguo del 87. Y está súper bonito. Y esto siempre que los encuentro, luego los pongo en mi tienda. Y siempre me va muy bien con ellos. Así que bueno, pues, encontré este pony. Y si quieren pasar a mi tienda, toda la información está en la cajita de información. Yo no vendo nada aquí, no vendo nada en mi Instagram. Toda la información está en la cajita de información acá. Y ya van a la tienda y ya. Es todo. Porque luego a veces me preguntan, ¿y eso cuánto lo vendes? O eso lo vendes y no. Si está en mi Instagram, seguramente no, porque casi nada de lo que pongo en mi Instagram lo vendo. A menos que esté en la tienda, no esté en venta, básicamente. Pero siempre lo digo. Y bueno, también encontré este. Vean, viene siendo el Chucky de Rugrats. El Carlitos. Creo que en español se llama Carlitos. En inglés se llama Chucky. Y bueno, este es un Funko Pop. Y este está bien bonito. Es un Funko Pop chiquito. Tiene su cabeza bien pesada. Y de hecho, encontré dos. Vean eso. Encontré dos y bueno, me los traje. Y creo que estos los voy a convertir en llaveros. O al menos uno de ellos, porque ya que encontré dos. Pues ya me sé, se me hicieron bien bonitos. Y yo tengo uno de Carlitos ya, del Carlitos Chucky. Yo creo que yo le llamo Chucky, pero mucha gente lo conoce como Carlitos. Pero ya que encontré dos, creo que uno lo voy a convertir en llavero. Y vean, también encontré este. Vean este qué bonito. Este viene siendo una figurita de madera. No sé si iba atada a algo, porque trae como un agujero acá. Pero es una figurita de Humpty Dumpty. Y se me hizo precioso. Como que alguien lo pintó. Y de hecho, creo que yo lo voy a pintar más. Lo voy a arreglar porque trae como raspones y así. Pero me encantó esta figurita. Se me hizo preciosa. Lo voy a poner aquí. A ver si no se cae. Humpty Dumpty. Siempre de pequeña me gustaba mucho ese recital. Poema, no sé. Rhyme, nursery rhyme. Y cuando lo encontré, así como que ¡ay, qué bonito! O de hecho, creo que ese lo encontró mi sobrina. Me dijo, mírate. Y así como que ¡ay, el Humpty Dumpty! ¡Qué bonito! Y bueno, también encontré este. Que viene siendo de Tupperware Toys. Y bueno, es una tacita. Y de esos, creo que sí les he dicho ya. De que cuando los encuentro, estos los compro. Porque siempre me va muy bien también con esos. Y encontré a este que no recuerdo el nombre de él. Me encanta el programa. Es de Hey Arnold. Y es el amigo de Hey Arnold. Pero no recuerdo el nombre de él. No, completamente se me olvidó el nombre de él. Pero me encanta el programa. Y de hecho, ya tengo a Arnold. Y pues ahora tengo también al amigo. Que les digo, no recuerdo el nombre del amigo. Pero bueno. Y encontré un OPS. Que es este. Vean. Y este, de hecho, creo que a lo mejor ya lo tengo. Tengo que revisar. Pero es posible que ya lo tenga. Pero bueno, lo encontré. Y pues dije, bueno, me lo llevo. Trae aquí. A ver. Ah, pensé que estaba manchado. Pero no. Era un, como un piquito. Una tirita de algo. Eso, ahí está. Su perrito. Uy, tiene la cabeza bien pesada. Ok, de esa manera. Así se queda. Encontré también a Baloo. Y este es de Kellogg's. Este es de 1991 de Kellogg's. Este venía en el cereal. Yo me acuerdo cuando estaba pequeña. Me acuerdo que compré todos los cereales. Mi mamá me compró todos los cereales. Porque me salieron todos los muñequitos. Y sí, este es el Baloo. O sea, me acuerdo que me salió Baloo. Y también encontré un Elf. Vean qué bonito está el Elf. Y este era de Wendy's. Del restaurante Wendy's. Este es de 1990. Y es un Elf. Está muy padre. Tiene un poquito de rasponcitos aquí. Pero fuera de eso. Está en perfectas condiciones. Aparte está súper antiguo. Así que no lo iba a dejar por ese rasponcito. Y pues me lo traje. Quiero hacerlos así. Ahí está. Y encontré este gatito que este. No recuerdo si lo tengo o no. Creo que no. Pero está bien bonito. Vean. Tiene sus orejitas así súper poniagudas. Y bueno, pues es un OPS. Y encontré este otro OPS. Y este me parece que sí lo tengo también. Y este viene siendo el Panda. Y vean. Trae así todas sus flores. Así como Cherry Blossoms. Todo acá. Este es el que lo hago de los Post Carpets. Y pues está muy bonito. Y el último OPS que encontré fue este. Que viene siendo una... A shark. Una... Un tiburón. Miren qué bonito está este. Es un shark. Este tiene acá escrito como unas iniciales. Pero dije, bueno, igual me lo llevo porque está bonito. Es como que ahora me lo traje aunque trajera eso. No se le nota por enfrente. No se le nota. Es nada más que atrás, a mero abajo se lo pusieron. Pero bueno, no importa. Nada más por eso dije yo. No, por eso no lo dejo. Mejor me lo llevo. Y encontré también este. Que viene siendo el carrito de Periwinkle. Este viene siendo el carrito del amigo de Blues Clues. Y este dice aquí 1996. De Mattel. Entonces este está muy, muy, muy padre. Vean eso. Está genial este carrito. Y encontré otro carrito. Y es este que viene siendo de el Smurf. Dice Smurf About. Y esto lo único es que este originalmente venía como con un honguito aquí arriba. Como que era la parte de arriba como si fuera un abierto. Como casi como si fuera un braguas. Pero pues era un honguito. Pero pues bueno, no lo trae. Pero aún así me lo traje porque está súper padre como quiera. Y es súper antiguo. Este es de 1982. De los pitufos. Así que dije yo. Ay, este está padrísimo para mi colección. Así que bueno, pues me lo traje. A pesar de que no traía eso. Ya veré con qué se lo reemplazo. Tenía todo en esta bolsa. Y eso yo lo había metido ahí. ¿Por qué? Para tener todo junto. Todo lo que encontré ese día. Y bueno, también encontré esta mini. Esta mini está bien bonita. Es una mini así como que está como que... Como Marching o no sé. Pero este, ¿cómo se dice? Como porrista a lo mejor. Con su batón. No se me hizo muy padre. Y bueno, pues me traje esa. Y esta tengo una colección de mickeys y minis. Así que dije, esa está padrísima para mi colección. Y encontré este. Que este es un llavero. Pero este creo que lo voy a utilizar para mi casita de Barbie. Para los niños. Por ejemplo, para Tommy, para Annie. Vean. Está bien bonito. Es como un juego de esos para los niños. Pero bueno. Les digo un llave en realidad. Pero sí es como un jueguito. Es así de esos que tienen así como bolitas. Y luego saltan las bolitas. Pero está bien padre. Está bien chiquito. Y es de Fisher-Price. Dice ahí. Entonces se me hizo padrísima esta figura. Y encontré también este. Que es un teléfono. Y este creo que es de los de World's Smallest Toys. Dice Mattel. Entonces no estoy segura. No estoy segura si es de Smallest Toys. Pero se me hizo muy padre. Vean. Está bien bonito. Es un teléfono así como de juguete. Entonces también lo quiero para mi casita de Barbie a lo mejor. Y encontré este. Que estos me encantan. Cuando encuentro figuritas de estas. De Cabbage Patch de estos. Estos son los que salían así como. Una colección que salían como huevitos y así. Que salieron en el. Por ahí del 2016, 2017. Estos de hecho no son antiguos. Pero salieron hace poco. Pero me encanta cuando encuentro de estos. Porque estos me sirven perfecto. Para que sean juguetes de mis muñecas. De hecho. Hay unos más pequeñitos. Que los tengo como juguetes de mi Annie. Entonces pues este. Se me hizo bonito. Dije yo. Ah mira lo voy a llevar. Y aparte es morelito. Se me hizo precioso. Así que sí. Encontré este y me lo traje. Y les digo. Estos más que nada los compro. Porque así pueden ser como repollitos. Para mis muñecas. Ahí está. Y encontré este otro. Y este también es de Kellogg's. De la misma colección de estos. No recuerdo el nombre de este. Ah. Pero es también de la misma colección. Aquí dice Kellogg's 1991. Sabes de cuando salió de la misma colección de estos. Cuando salió este. Tú podías sacar y ganar este. O en este. En la caja del cereal. Entonces este. Ah. Pues eso es uno de. Este es el otro que salió. Y les digo. Yo recuerdo ver todos los inéditos. Pero no me acuerdo. Cómo se llama este personaje. No recuerdo. Y bueno. Pues ya casi terminamos. Y ahora voy a mostrarles unas muñequitas. Mini Monster High Minis. Que encontré. Que encontré cuatro. Aunque bueno. Dos son iguales. Así que les muestro las dos juntas. Encontré estas. Miren qué bonito. Encontré estas dos. Son exactamente iguales. Y bueno. Pues me las traje. Son bien bonitas. Tengo una colección de estas. Que sin querer empecé a coleccionarlas. Como que encontraba una. Y luego encontraba otra. Y así poco a poco fui. Encontrando un montón. Estoy bajando la cámara. Ahí está. Poco a poco fui encontrando un montón. Y bueno. Pues siempre que. Ahora que cuando las encuentro. Me las dan así súper baratas. Pues me las traigo. Y bueno. Pues encontré esas dos. Y encontré esta. Que no recuerdo. Si ya subí ese video. A lo mejor. Proximamente lo estarán viendo. Pero esta. La había encontrado. Encontré un montón de muñequitas. Eran como unas. Yo creo que como unas siete. Aproximadamente. Y ese día. Había encontrado esta. Y llegando a la casa. Me di cuenta. Que se me había quedado. Y así como. Que no. No viene la otra. Que era esta. Y resulta. Que. Cuando fui. Dijo la señora. Mira. Se te había quedado esta. Y así como. Que padre. La señora me la tenía guardada. Y pues. Que padrísimo. Que pues. Me la pude traer. Y también. Esta. Esta. Esta fue la última. Esta fue la última. Que encontré. Y pues. Esta súper bonita. Entonces. Pues sí. Esta. De hecho. No las tengo. De hecho. Estas tres. No las tengo. Esa obviamente. Pues son dos. Repetidas. Pero me refiero. A que esta. Esta. Y estas diferentes. Antes. No las tenía. En mi colección. Y bueno. Pues ahora. Ya. Las tengo. Así que. Pues padrísimo. Pero. Este fue. El haul. Del día de hoy. Espero que les haya gustado. Este video. Este gusto. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber. Cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión. Qué difícil. Porque. Me gustaron muchas cosas. Me encantó. El monito. Este. Me encantó. El teléfono. Este está precioso. Pero. Me encantó. Este. Me encantó. El huevo. El elf. Ah. Eso es un montón. Pero creo que de todo. En esta ocasión. Mi favorita. Es Zoe. Porque. Pues más que nada. Porque la quería. En mi colección. Era la única que me faltaba. Para completar mis super monsters. Y por fin. Las completé. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. Cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.